¡Suscríbete al canal! Por los momentos del ayer, quiero dormir al despertar, me encuentro del ayer Quiero volver a caminar, por los momentos del ayer, quiero dormir al despertar, me encuentro del ayer Para que sea conocerte, me hacía mirarte, para que sea admirarte, me niega a besarte Para que sea conocerte, me niega a mirarte, para que sea admirarte, me niega a besarte ¡Chachachachachachay! ¡Premisa! ¡Premisa exclusiva! ¡De Barricaniona! ¡Desde la tierra de Polconá! ¡Ay, ay, ay! ¡Se llora, se llorar! Has hecho daño mi corazón, y tanto amor te brindó, y yo no puedo comprender ¿Por qué tanta falsiedad? ¡Se me enseñaste a quererte! ¡Enséñame a olvidarte! ¡Se me enseñaste a adorarte! ¡Ahora cómo te olvido! ¡Se me enseñaste a quererte! ¡Se me enseñaste a quererte! ¡Se me enseñaste a quererte! ¡Se me enseñaste a adorarte! ¡Ahora cómo te olvido! ¡Premisa exclusiva de Maripariona! ¡Fremisa exclusiva de Maripariona! ¡Se me enseñaste a quererte, mi amor! ¡Ahora cómo te olvido! ¡Oiga! ¡Ey! ¡Qué bolitos, qué bolitos! ¡Para ustedes! Se me enseñaste a quererte, enséñame a olvidarte Se me enseñaste a adorarte, ahora como te olvido Se me enseñaste a quererte, enséñame a olvidarte Se me enseñaste a adorarte, ahora como te olvido Vamos a hacer zapateadito las mujeres, mujeres arriba, mujeres arriba, mujeres arriba Zapateadito, 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 zapateadito Chay, gallata, tuse, chay, guay, papapuquiana, guarnicha Así como nuestra tierra, papapuquio, pautará, guantabelita De gran amigo Juan Orijón Si, si, si Uy, ya Chay, 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 cha Uy, ya Mira con la boca suac, mira con la boca suac Chá, chá Bailamos, gozamos, 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 bailamos Toda esta familia Rotoma Familia Palomino Familia Quispe Popular Paisa Familia Talipe El Único El Único ¿Dónde está mi primo Rafaela Pumaita? Recorriando a todo el Perú Con la previsión Vamos, primo Caloncho Arriba, 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 arriba Previsión exclusiva de Baila Pumaita ¿Dónde está la familia interesada? Juega, para todas las interesadas Juega, sí Así como quien Jajajaja Dicen que mi amor no te merece Juega Que nuestro romance no debe terminar Sin llorar Familia interesada Habías tenido Yo que pensaba Casarme contigo Juega, lluega Familia interesada Habías tenido Yo que pensaba Casarme contigo Chachachachachachachay Marí 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 Pariona Es la tierra de Huancabelica, Perú Desde el complejo a Cuba Banda para todo el mundo Ey, ey Qué sabor Lo matamos todos Toma 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 rápido Toma Borráchate Ey, ey Ey Mi amor No te merece Señoras Que nuestro romance no debe terminar Mi amor Yo a mi le interesada Habías tenido Yo que pensaba Casarme contigo Contigo Mi amor Mi amor Yo a mi le interesada Habías tenido Yo que pensaba Casarme contigo Chachachachachay Ay ¿Qué te puedo ofrecer? Dinero no tengo Tan solo te ofrezco Mi amor sincero ¿Qué te puedo ofrecer? Dinero no tengo Tan solo te ofrezco Mi amor sincero ¡Juega! Ahora sí Gozamos bailados Con Mary Mariona ¿Dónde estaba mi tío Víctor Navarro? ¿Dónde está la familia Arrotoma? ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¿Dónde está la familia Pumaita? ¡Familia Pumaita! ¡Jistona! 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 Cómo baila Mari y cómo goza Mari Cómo baila Mari y cómo goza Mari Si si Zapatianita, Zapatianita Zapatianita, Zapatianita Zapatianita, Zapatianita Si si Como bueno tía ligno Tía Olga, si se baila Pampa Juliana, o se sigue Así como nuestra tierra, Tauca-la, Tauca-la Sotaño, sotaño, eh, sotaño, eh, sotaño, eh, sotaño, sotaño, eh, eh ¡Favor! ¿Se cansaron, chicas? Así, así Toma, y toma, y toma, y toma, toma, toma ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! Operación Santina ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Gracias por ver el video.